Grupo de Oro Presenta Eduardo Quintero, abogado defensor de Hipólito Mora, afirmó que la consignación del líder de los grupos de autodefensa de la ruana tiene tintes políticos por parte de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, aunque dijo confiar completamente en el poder judicial del Estado luego de la consignación del jerarca de los grupos armados. El litigante resaltó que la Procuraduría General de Justicia del Estado debe conciliar en ocasiones tomando decisiones políticas, por lo que en este momento era preferible la consignación de Hipólito Mora para pasar el caso a un poder que es autónomo. Lo primero que tenemos que decirles es cuál es la causa real por la que fue consignado de Hipólito Mora. La Procuraduría de Justicia debe de actuar conciliando en muchas ocasiones, en muchas ocasiones tomando decisiones políticas, tomando las decisiones que más le convienen al Estado. Especificó que las pruebas que tuvo la dependencia estatal fueron basadas en declaraciones de la familia de Rafael Morelos, quien había afirmado que éste había tenido problemas con Hipólito Mora y lo había amenazado. En este caso un poder, que es el poder judicial, que no tiene nada que ver con la política, que su resolución tiene que ser eminentemente jurídica. Les debo de decir, no existe una sola imputación en contra de Hipólito Mora. Esto es, no hay una sola persona que pueda decir, yo vi que Hipólito Mora mató a estas personas, o yo vi que X persona mató a estas personas. El defensor dijo que las 35 denuncias que tiene la Procuraduría General de Justicia de Michoacán contra Mora son por delitos menores que pueden alcanzar fianza. Sin embargo, en esta consignación fue por el doble homicidio. Mira, efectivamente, Hipólito Mora tiene 35 averiguaciones previas por delitos menores. Esto quiere decir por delitos que alcanzan fianza. Sin embargo, no fue consignado por ninguno de esos 35 delitos. Fue consignado exclusivamente por el delito de homicidio. Nada más. Con imágenes de José Hernández e información de Leo Vigildo González, Agencia Cuadratín.